La Navidad La Navidad La Navidad tuya nos permite no ser el cuerpo de Dios oh Padre se nos llama apoderate de nuestras mentes de nuestros corazones de nuestros sentimientos así es Padre ayúdanos a vivir en ti a pensar como Dios a vivir como Dios a hacer las cosas como tú quieres que las haces como un nudo de tres dobleces no se rompe fácil si tus enemigos fueran más fuertes que tú yo te ayudaré y si mis enemigos fueran más fuertes que tú no te ayudarás apóyese en el ombro que está ahí a su lado apóyese en el ombro apóyese en el ombro apóyese en el ombro ya mi hermano lo dejen solo mi hermano Ricardo lo dejen solo jesmin Juan jesmin Juan juntese en el ombro jesmin Juan jesmin Juan júntese en el ombro satanás conoce muy bien en el corazón es especialista en las debilidades de cada uno porque nos ha visto fallar una y otra vez Satanás va de lo particular a lo general Satanás sabe que si debilita un núcleo familiar debilita todos los miembros de la familia por eso yo quiero pedirle a usted que haga una oración un clamor una súplica a Yahweh por la vida del hermano que está a su lado y por su casa por su familia porque Satanás está debilitando la familia y una vez que las tenga debilitadas y lo que es separarlos atacará de forma independiente para destruirlos a cada uno Padre pero en el nombre de Yahshua declaramos que eso no va a pasar en la vida de mi hermano eso no va a suceder en la vida de mi hermano y de mi hermana no no yo declaro que toda división familiar no tiene más lugar papá en el nombre de Yahshua no sigue yo declaro que el roja sacodes llega como consoy de ardura ahora a ser unidad familiar y Satanás no tendrá nada que hacer en la familia en el nombre de Yahshua y en lo mentiroso de la muerte reprenda suelta la familia suelta los hogares y que vuelva el amor de los hijos a los padres de los padres a los hijos el amor de los esposos a las esposas en el nombre de Yahshua no nos hacía declaramos serafina de fuego protectores y destructores en cada familia allí representada bendice y guarda la familia únelos papá únelos en tu ajabá y que permanezca en chalón que permanezca en chalón toda mentira del diablo toda mentira de Satan para dividir la familia no tiene poder ni modidad en la familia de esta congregación no no suelta la familia suelta la familia se me cumple de Yahshua ayúdanos que la voy a cerrar las puertas ayúdanos a cerrar las puertas a cerrar las puertas ayúdanme a mi hermana a cerrar las puertas que ha abierto esa brecha por donde Satanás está trabajando para dividirles en el nombre de Dios no no yo declaro sin poder todo plan de Satanás en contra de la familia no tiene poder de autoridad no no lo tiene todo la autoridad mi hermana y diga todo tiene poder de Satanás sobre la familia de mi hermano y de mi hermana no no esta familia te pertenece Yahweh esta familia es mi hermano mi hermana y su casa que servirá la buena servidá que servirá cúbrelos cúbrelos protégenlos cúbrelos protégenlos fuera las pequeñas zorras fuera las pequeñas zorras que quieren ganar ese vinier fuera 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 todo demonio asignado para la división familiar fuera 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 fuerte en el nombre de Yeshua en el nombre de Yeshua declaramos protección único alrededor de las familias que las relaciones entre hermanos se restaure que las relaciones entre padres e hijos se restaure en el nombre de Yeshua que vuelva al orden que vuelva al orden que vuelva al orden en el nombre de Yeshua que vuelva al orden que vuelva al orden en el nombre de Yahshua establece el orden establece el orden en cada familia en cada hogar establece el orden establece el orden ahora con su hermano vaya a su lado para ayudarlo a cerrar las puertas que están ocasionando dimisión que están ocasionando estampamiento que están ocasionando desresa que están ocasionando depresiones cierran las puertas en el nombre de Dios y en el nombre de Dios todo de forma asignado le cerramos la puerta para los hogares de esta querida le cerramos las puertas en el nombre de Dios le cerramos las puertas en el nombre de Dios ahora suelta le diga a su hermano y levanta sus manos y muevanlas arriba y diga yo declaro los aires limpios yo declaro los aires limpios yo declaro los aires limpios y declaro Padre en el nombre de Yahshua que el propósito tuyo se cumplirá la buena obra que empezaste la buena obra que empezaste tú la reflexionarás y tú la terminarás en el nombre de Yahshua en el nombre de Yahshua muevanse humanos ahí arriba sus manos son la espada de Yahshua en el nombre de Yahshua y en el nombre de Yahshua tomamos autoridad dígalo, 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 dígalo conformismo ya no tienen autoridad una vez más hablamos y reprendemos toda espíritu del mar entre dudas y conformismo ya no tienen autoridad y el poder de Yahweh de Yahweh está en Yahshua y el poder de Yahweh de Yahweh está en la sangre que el perdió y el poder de Yahweh de Yahweh está en Yahshua y el poder de Yahweh de Yahweh está en la sangre que el perdió por eso declaramos protección declaramos que somos cubiertos con la sangre de Yahshua esa sangre poderosa en la cual es sanidad declaramos una protección sobrenatural sobre nuestros hogares declaramos una protección sobrenatural en nuestros hijos en nuestros hermanos declaramos una protección sobrenatural ahora mismo papá porque lo que se está moviendo para traer división se está moviendo en lo sobrenatural por eso ahora mismo declaramos que todos en nuestros ojos no han percibido pero que se calca a los campanos Jerónimo Valeria y el barco de los años por nuestra familia a luchar por nuestros hogares en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaramos protección libertad declaramos seguridad y amable en nuestros hogares ahora mismo en el nombre de Jesús lo declaramos hay poder hay poder para estos hogares para estas familias en la vida de Mayra de Rufiela padre en sus hijos en esos nietos en esos bebé en los hogares hay poder para alejar la familia que se congan los padres para su nombre los padres en mi familia El joven de Yahweh, de Yahweh, está en Villa Shuba, el joven de Yahweh, de Yahweh, está en la sangre que el perdió. LICIO LOS AIRES, 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 LICIO LOS AIR Limpio los aires, limpio los aires, limpio mis aires, limpio mis aires, limpio mis aires en mi casa y en mi familia. Limpio mis aires, limpio mis aires, es de mi casa y en mi AMYhey está ni asonrejiendo el don. El joven de Yahweh, de Yahweh, está en Viñazúa, el joven de Yahweh, de Yahweh, está en la sangre que el perdió, limpio los aires, limpio los aires, limpio los maíres de este lugar. Limpio los aires, limpio los aires, limpio los aires, limpio los aires de este lugar, limpio se está. Y te suplico que me cambies porque aún hay egoísmo, Señor. Te pido y te suplico que intervengas en mi mente y en mi corazón porque aún, Señor, yo razono y le doy mi interpretación a la vida. Y le doy, Señor, mi punto de vista a las situaciones. Y no es así, yo quiero tu punto de vista en mi vida, yo quiero tu punto de vista en mi relación, yo quiero tu punto de vista. Por eso danos esa vida tuya, mi amor. Yo no quiero ser un címano que me tiene, yo no quiero ser un participante más de un grupo que hace algo diferente a la religión. No, Padre, yo quiero fortalecer mi relación personal contigo. Y que eso traiga en consecuencia un chalón en mi hogar, un chalón en mi casa, un chalón para todo el día que convive conmigo. Yo te lo suplico, Padre, ayúdame. Que el enemigo no tenga nada, que el enemigo no tenga nada, que el enemigo no tenga nada. Que el enemigo no tenga nada, que el enemigo no tenga nada. Que el enemigo no tenga nada, que el enemigo no tenga nada. Que yo no venga, Padre, con apariencia de piedad delante de los demás. Cuando en casa, Señor, las cosas no están bien. Ayúdanos, Dios mío, Padre. Yo te lo suplico, yo te lo juro, Padre. Yo te lo suplico, yo te lo juro, Padre. Amén. 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 Resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti. Resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti. Resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. No es suficiente morir. Resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. 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 Ayúdate Que pedimos en el nombre de Yeshua Que nos ayúdes Vení con tu corazón Vení con tu familia Yahweh Vení con tu papá Vení con tu papá Levanta su clamor, abraza un lado Y dígale papá, ayúdate, ayúdate, ayúdate a cambiar Ayúdate a proponer mi corazón en cualquier parte Ayúdate a valorar lo que realmente tiene valor Ayúdate a apreciar Las bendiciones que tú me das, Yahweh Yo quiero vivir solo para ti Ayúdate a apreciar a amar, ayúdate a amar, ayúdate a cambiar Gracias.